hola en esta serie de video tutoriales vamos a crear una aplicación con laravel 7 ya está la versión laravel 8 esta es sólo para efectos de aprender a utilizarlo de una forma muy fácil bien el primer paso para crear un proyecto con laravel 7 es abrir una terminal debemos verificar que ya tengamos todas las herramientas instaladas por ejemplo composer el servidor local y otra serie de herramientas por ejemplo nuestro id o nuestro editor de código para trabajar con ese proyecto en mi caso voy a voy a crear una carpeta especial para estos proyectos en la que me bueno ya los tengo creados aquí voy a ver cuáles son las que tengo y voy a crear una nueva carpeta y dentro de esa carpeta utilizo el comando de composer para crear un nuevo proyecto como ya está la versión 8 cuando estamos descargando la última versión de laravel automáticamente se va a la 8 entonces vamos a hacer aquí un ajuste para especificar que queremos la versión 7 y la versión 8 ya trae algunas mejoras está muy bien aquí voy a crear una aplicación que se llame cine y especificamos que será la versión 7 punto la que se encuentre dentro de ese rango presionamos enter esto va a llevar algún tiempo posiblemente unos minutos entonces vamos a continuar el vídeo en cuanto termine la descarga de todo este proyecto en este momento ha finalizado la instalación de este proyecto para ello debo ingresar a la carpeta cine que es la que tengo ahí limpio la terminal y enseguida ya puedo lanzar mi aplicación para esto utilizamos el comando php artisan nos va a dar una dirección url esa dirección url es la que podemos utilizar para ver la ejecución dentro del navegador entonces escribimos 127.0.0.1 puerto 8000 y hasta el momento todo es correcto muy bien hasta aquí dejamos este vídeo tutorial en el cual ya hemos instalado un proyecto de laravel en el cual ya hemos instalado un proyecto de laravel